Mis queridos socios, añada buena, dulce y saludos. Es lo primero que pienso cuando llega Rosh Hashanah, no sólo porque es una expresión que le damos todos de nuestros padres y abuelos, que es una verdadera tradición entre todos nosotros los sefaradíes, sino porque de verdad es lo que deseo para todos y cada uno de ustedes y sus familias en este 5.382 que comienza ahora. Que el Dios quiera que sigamos juntos en comunidad, acompañándonos, compartiendo experiencias, aprendiendo de cada uno de nosotros, queriéndonos, les envío a todos un enorme saludo, que disfruten en familia y la llegada de este nuevo año, que celebren el estar juntos y sanos, gracias a Dios, aquellos que puedan, ojalá nos acompañen en la comunidad, vengan a nuestros rezos los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur y que sigan, al igual que todos nosotros, sembrando continuidad. Ah, una sola cosa más, caminos de leche y miel que tengamos todos adelante juntos. Shana Tová Mertuká. 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 Gracias.